El Atlético está en los octavos de final de la Copa del Rey tras imponerse con facilidad a la Sociedad Deportiva Huesca el día del debut de Gais Cagaritano. 0-4, protagonismo para Richa Duric que hacía el primero después de este fenomenal pase de Íñigo Martínez. Remataba por encima del guarda-beta Werner en la segunda parte. El propio Íñigo tiene esta primera ocasión cerca de la escuadra su remate. Llega el segundo en esta acción. Remata Duric. Todo el mundo pensaba que estaba en fuera de juego pero el árbitro da el gol como válido y además acierta. Marcaba el 0-2 a Duric. Tuvo una oportunidad aquí. Clara Huesca, el Chimiávila, el balón se va al palo. Después se pidió penalti sobre el argentino. No lo indicó del cerro grande pero sí lo indicaría aquí en la acción sobre Juanjo Camacho. Él mismo lo intenta transformar pero remata fuera. Un poco después llegará el tercero para el Atlético en una buena combinación entre Susaeta, Raúl García y Williams. Acababa de salir el delantero del Atlético al campo. La última oportunidad para el Huesca llega aquí en este remate fuera de Aguilera. Y cuando el partido terminaba, error de Cheita en la cesión, lo va a aprovechar Iñaki Williams. Así cerraba el partido del Atlético. 8-0 en el global de la eliminatoria. Estará en los octavos de final.